Y los diversos ecosistemas que están en el estado, ¿no? Es sorprendente ver cómo estos bosques regulan el ambiente. Yo pensaba que nada más en el municipio, después pensaba nada más que en el municipio, luego decía que nada más en Chihuahua y que en México, pero sorprendentemente es una regulación mundial. Estos bosques fijan el dióxido de carbono en una maravillosa maquinaria, lo transforman en oxígeno y regulan esta parte del medio ambiente. Todo este dióxido de carbono que está en exceso, que no es malo, pero ahorita lo tenemos en exceso por tantas emisiones que aventamos. Pero tenemos un problema. Cuando el bosque se encuentra con su enemigo más mortífero, que son los incendios forestales, esa cantidad de dióxido de carbono almacenado, que lo transforma en madera, al estar quemado lo libera. Entonces, es una contaminación elevada a la décima potencia de lo que agarra, de lo que captura. Una vez que terminan esta parte de incendios, y llega la presencia de agua en junio, estos bosques que están deteriorados y consumidos, en la época de lluvia, los arrastres de sedimiento también son brutales, contaminantes, y que se van a la parte baja donde tenemos las grandes presas, ya sea para el lado de Sinaloa, para el lado de Sonora, en la cuenca de Conchos, en la Boquilla, en las Vírgenes, y nos provoca un alto contenido de sedimentos. Y se nos viene toda la parte útil, todo el fertilizante útil que tenemos en la parte alta de la sierra. Entonces, voy a pasar unos datos. En esta temporada de incendios forestales que acaba de suceder, la inmediata anterior, en este año 2021, se usaron 29.147 días personas en el combate de incendios forestales. 29.147 días personas para hacerle frente a estos incendios forestales. El 50% de este personal, el 50% fue de la ciudadanía, de los ejidos, de las comunidades que están allá en la sierra. Ellos fueron los que les hicieron el frente a toda esta parte de incendios. Pudiera estar en la ley, no pudiera estar en la ley. Pero lo hecho es que si no le hacen frente, se chamuscan. Se les queman los cercos, se les quema la manguera que lleva agua a sus comunidades y de que le tienen que entrar, le tienen que entrar. Hay una sensibilidad en la ciudadanía de Chihuahua. Nos tocó cuando se nos desfasaron los incendios forestales de Juárez, de Chihuahua, de Parral, de Cuauhtémoc. Hubo una gran aportación. La ciudadanía está pendiente de sus bosques. Los bosques tienen en cuenta y tienen en la mente la importancia que tienen estos bosques. Desde Madera hasta Morelos, Guadalupe y Calvo. Toda la parte y toda la zona boscosa le interesa a la ciudadanía de Chihuahua. Se volcó como nunca. Con víveres, nos llegaban trailers de agua, de cobijas, incluso de ropa. No encontraba la parte ciudadana que da. Por eso reviste una gran importancia este tema. ¿Y cómo no va a haber incendios forestales en Chihuahua? Si somos el Estado con la mayor superficie forestal del país. De acuerdo a la información de la Comisión Nacional Forestal, la superficie promedio cada año, cada año que se siniestra, es de 46 mil 171 hectáreas. Este año, de las épocas de febrero a junio, se siniestraron 89 mil 231 hectáreas. Casi el 200% más del promedio. Y lo raro está que con menos número de incendios, el número aproximado de incendios en los años son de 850 incendios, con una superficie de 46 mil 171. Ahora, fue un 200% más, pero con menor número de incendios. ¿Qué está pasando? Que están faltando los recursos que incentiven y que motiven a la ciudadanía y que auxilien al productor forestal o a los que viven en la parte del bosque para que puedan entrarle a este combate frontal. No tienen las herramientas, no tienen la preparación. Esto nos da la parte de estos números. Seguimos en una situación climática crítica como este año. Este mes de septiembre, llovió nada más un 35% de lo que debería habernos llovido. Y de acá a diciembre, según los pronósticos de los meteorólogos, va a caer humedad en un 50% de lo que debería de tener para poder afrontar el 2022. Entonces, se nos avizora un año crítico en cuanto a estos fenómenos meteorológicos. Los incendios forestales, año con año, más o menos comienzan a partir de marzo, últimos de marzo a abril, en una forma normal. Este año nos empezamos a combatir en febrero. Lo que nunca pasó es que erradicáramos gente, de que sacáramos poblaciones en situación de riesgo. Este año lo tuvimos. En el municipio de Bocoina, de giro, retiro y bumiachi, en...